Bueno, Juato a través del tiempo se ha convertido en parte de la ruta que tienen varios migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos. Los municipios como Celaya, Irapuato, el propio León se ha convertido también en zonas de escala para ellos, para tratar de conseguir un poco de provisiones, un poco de dinero. Es parte finalmente de la realidad que estamos viviendo en estos desplazamientos humanos que vivimos y que han sido epicentro en las zonas de Latinoamérica, principalmente Centroamérica y el propio México. En este momento estamos viviendo otras noticias a nivel internacional, nacional, sobre la caravana migrante de centroamericanos. Miles de ellos que están en este momento haciendo un desplazamiento en grupo, como nunca antes había visto, en un solo momento para llegar a Estados Unidos. Es parte finalmente de lo que se está comentando a nivel nacional e internacional. Los ojos del mundo están puestos en México en este contexto de ver cómo transitan los centroamericanos en territorio nacional. Cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno mexicano al transcurso de esta caravana. Y Guanajuato, como le comentaba, es parte finalmente de este traslado. Y para conocer un poco de las determinaciones que tendrá el gobierno del estado de Guanajuato en el posible paso de la caravana, todavía están por definirse muchas de sus rutas, pero muy probablemente estén transitando por el estado de Guanajuato. Y para platicar de ello, yo le quiero agradecer mucho a Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, que tome esta llamada telefónica para platicarnos un poco de las últimas decisiones que se han tomado sobre este tema. Juan Hernández, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Juan Hernández, platícanos un poco, ¿cuáles son las primeras decisiones que ha tomado el gobierno de Guanajuato al estar a la expectativa de la ruta que tome la caravana migrante de centroamericanos que muy probablemente pase por el territorio estatal? Sí, con mucho gusto. Mira, inclusive hoy tuvimos una reunión, que hemos tenido ya varias, pero hoy hace unos momentos salimos de una reunión de, llamémosle, de estrategia, de atención a esos migrantes que pasarán por Guanajuato. Mira, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional fue creada, sí, para cuidar de nuestros guanajuatenses en el exterior, de recibirlos con los brazos abiertos y cuando regresen a Guanajuato, sus familias aquí en Guanajuato, a traer inversión inclusive para que ningún guanajuatense se tenga que ir, pero a diferencia de otras instituciones y secretarías, el gobernador Diego Sinue ha dicho que esta Secretaría del Migrante también debe de asegurar que trata de manera digna a los que no son guanajuatenses, incluyendo los japoneses, los americanos y los que pudieran venir de Centroamérica. No esperábamos tener esta gran caravana, obviamente cuando el gobernador creó esta secretaría, pero los vamos a recibir con los brazos abiertos, los vamos a tratar de manera digna. Yo creo que ellos vienen, obviamente, en una situación difícil, muchos de ellos vienen inclusive heridos de los pies, de tanto caminar, pero los vamos a recibir aquí con la Secretaría de Salud, con todo lo que ellos se merecen. ¿Estás de acuerdo que es un tema que ya está en los ojos del mundo? Están muy expectantes a nivel internacional de cuál es el trato que tiene el gobierno mexicano y los mexicanos en general hacia esta caravana que históricamente, tú lo sabes, el éxodo de los migrantes centroamericanos en México se ha vuelto muy complicado, se han expuesto ellos mismos a diferentes problemáticas que tienen que ver con el trato humanitario que a veces no abunda desafortunadamente en nuestro país. Desde las autoridades, ellos hablan incluso del trato que les dan los agentes migratorios de México, hablan también de grupos criminales incluso que también representan ya un peligro para ellos en su camino hacia Estados Unidos. De tal suerte que Guanajuato podría, y lo decíamos nosotros en alguna columna editorial hace unos días, Guanajuato podría levantar la mano para hacer un trato muy específico y ser un ejemplo inclusivo nacional, ¿no? Mira, yo creo que es una oportunidad de, nosotros decimos que Guanajuato es la grandeza de México, eso dice el gobernador Digo Sinué, y también es el momento de mostrar que es el corazón de México, es el corazón de Guanajuato, eso es lo que queremos mostrar. Esta es gente buena, nosotros siempre pedimos un trato digno a los guanajuatenses en el exterior, y creo que tenemos la autoridad moral de exigirlo en el extranjero, ¿por qué? Porque nosotros hacemos todo el esfuerzo en Guanajuato de tratar a esta gente que viene de Honduras, de Guatemala, de otros países, tratarnos con toda la dignidad que ellos se merecen. Ahora, no te digo que es fácil, los números, estamos en contacto con el Instituto Nacional de Migración, estamos en contacto con la Cruz Roja, e inclusive con un par de personas que están en la caravana misma, ahorita camino a Tuxla Gutiérrez, estamos en comunicación casi cada cuatro horas, o sea, tenemos muy, muy bien, estamos muy, muy bien informados, es gente buena, muchas mujeres, niños, familias enteras, no hemos visto ningún indicio de que hubiera alguna persona de tipo criminal, entonces los vamos a dignificar cuando lleguen aquí a Guanajuato. De acuerdo, ¿tienen hasta el momento alguna previsión en cuanto, primero, a los tiempos? En caso de que tomen una ruta muy específica, ¿cuál sería en Guanajuato? ¿Y en cuánto tiempo llegarían? Mira, esta mañana lo estuvimos viendo aquí con el secretario de Gobierno, con el secretario de Salud, estábamos viendo las diferentes rutas, tuve el honor de hacerles yo ahí una presentación de lo que pensamos. El número sí ha ido incrementando, pasaron unas 400, 500 personas de manera legal, documentada por nuestra nación, y pero pasaron varios miles a Chiapas por río, y ha ido incrementando ahora el número, inclusive ya dentro de México. Sabemos que inclusive ya vienen otras dos caravanas, una de mujeres y una que apenas está entrando de Honduras a Guatemala, que también se sumarían a estas, son caravanas más pequeñas, pero todos los números que hoy se habla entre 5,500 y 7,000. Hay algunas noticias ahí que están saliendo de 14,000, ahorita en camino a todos los tiempos, no creemos que esos sean los números, al menos de la gente nuestra que está ahí en la caravana. ¿Cuándo pasarían por Guanajuato? Mira, están caminando más o menos 50 kilómetros al día, nos habían dicho que iban a caminar 50 kilómetros y luego descansar un día y luego volver a caminar otros 50. No lo han hecho así, al contrario, han caminado un poco más, no han descansado mucho. ¿Qué significa eso? Mira, no sabemos, tengo que ser honesto, estamos hablando de semanas, probablemente, ya hablando de Guanajuato, que es lo que nos interesa en esta conversación, tienen ellos tres opciones. Una es caminar por la carretera 57, si es así, caminando, el área más afectada sería San Luis de la Paz. Es un tramo de 100 kilómetros, el tramo que estaría en Guanajuato por la carretera 57, entonces podría estar una noche a tres noches, dependiendo dónde decidan ellos pernoctar. Si deciden ir por la carretera 45, entonces sí afecta mucho más nuestro estado, Celaya, León, o sea, ahí sí ya pasarían por más ciudades. La tercera opción es si empiezan a utilizar los trenes, y pues ahí serían afectados, obviamente, Celaya, Irapuato, etc. Nosotros estamos listos en Guanajuato, ya sea una de esas rutas o ya sean las tres. Tenemos mucha experiencia en Guanajuato, no específicamente con este tipo de caravanas, pero sí tenemos las peregrinaciones, que sí tienden a ser de cientos o a veces de miles de personas. Hemos tenido visitas de notarios muy, muy importantes, inclusive el Papa. O sea, no es fácil hacer esto, pero estamos listos y estamos preparándonos para cuando ellos lleguen. Correcto. ¿Tienen alguna estimación en cuanto a recurso humano para destinar al cuidado de los migrantes? ¿Más o menos han estudiado alguna cantidad de elementos de seguridad pública que puedan evocarse precisamente a hacer este cuidado? Mira, todavía no. Vamos a tener otra reunión mañana, en la cual vamos a estar terminando el protocolo, llamémosle esto, pero sí estamos hablando de, por ejemplo, de hacer capacitaciones por los policías, inclusive qué significa el ser migrante. Diré que honestamente pensamos en la Secretaría del Migrante, tener este tipo de capacitaciones un poco después, y tendremos que adelantar muchas cosas, pero lo hacemos con mucho gusto. El gobernador Diego Sinué nos ha encomendado el tratar a esta gente con dignidad y el preparar lo que nos toca a las instancias, hacer diferentes capacitaciones y trabajar con las otras instancias para asegurarnos de que reciban todo el trato digno. Y también comentarte que son varias las áreas, pero yo te diría dos. Una es, sí, de manera humanitaria, pero también yo creo que los guanajuatenses decían saber que habrá la seguridad en Guanajuato. Somos un país y un estado de leyes, pero también somos un país y un estado de un gran corazón. Así es. Bueno, por lo pronto, Juan, yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo. Por último, nada más te preguntaría, hay diversas organizaciones civiles, sobre todo en la ciudad de Celaya, que es donde se ha detectado un poco más de presencia migrante y de alguna manera es una zona de paso también importante. Así es. Hay organizaciones ciudadanas que están enfocadas en el trabajo humanitario de darles asistencia. ¿Han tenido ustedes alguna comunicación con ellos, la posibilidad de sumar esfuerzos con asociaciones civiles del Estado? Claro que sí, y ya estamos hablando con los diferentes albergues, estamos hablando con obviamente la Cruz Roja, hemos tenido ya llamadas inclusive de algunas organizaciones internacionales que desean aportar, iglesias y organizaciones juveniles, por cierto. Yo creo que el mundo entero se va a dar cuenta de que Guanajuato sale a recibir a estos individuos. Sabemos que es un tema federal, sin embargo, nosotros en Guanajuato, nuestro énfasis va a ser el darles el trato que nosotros exigimos que se le dé a nuestros migrantes guanajuatenses en el exterior. Correcto, Juan. Pues bueno, estaremos pendientes del trabajo que estén realizando. En alguna oportunidad seguiremos platicando. Nos gustaría mucho que estuvieras aquí en el estudio de la revista de la UNA para platicar del fenómeno migratorio en general. Será un placer, ¿eh? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan, por tomar la llamada. Juan Hernández, secretario de Migrante y Enlace Internacional del gobierno de Guanajuato, ya exponiendo los primeros preparativos y la actitud sobre todo que había que recalcar y dejar muy en claro. El gobierno de Guanajuato estará tratando de hacer un tratamiento humanitario a lo que está ocurriendo con los migrantes. Sabemos de toda la complejidad que tiene el tema, pero sobre todo de lo que se está siguiendo a nivel internacional, que en México se trate con igualdad de derechos a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país para llegar a Estados Unidos. Al final, ellos lo que buscan es trabajo. Aquí lo que estaremos tratando de seguir es que precisamente se haga ese trato humanitario. Esa es la primera prueba para Juan Hernández. Llegó al gobierno de Guanajuato con una misión muy específica y ahora le ha tocado en suerte tener esta coyuntura. Y, pues bueno, importante tener su punto de vista. Y, pues bueno, importante tener su punto de vista.